Algunos de ustedes en sus comentarios me han preguntado ¿qué diferencia hay entre los términos país, patria y nación? Bueno, pues en esta ocasión lo vamos a analizar. Soy Emilio Pineda, ¿me acompaña? ¿Qué les parece si primero revisamos algunas definiciones y luego reflexionamos más acerca de sus diferencias? Así que vayamos directamente al Diccionario de la Real Academia Española para revisar justamente estas definiciones. País. Territorio con características geográficas y culturales propias que puede constituir una entidad política dentro de un Estado. Patria. Tierra natal, lo adoptivo, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos históricos y afectivos. También quiere decir donde se nació. Nación. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Conjunto de habitantes de un país regidos por el mismo gobierno. Finalmente voy a agregar otra definición porque la vamos a necesitar. Estado. Forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Una definición mucho más amplia del Estado nos dice lo siguiente. El Estado es un conjunto de personas asentadas en un territorio donde se ejerce una soberanía para el cumplimiento de unos fines a través de un gobierno que se rige por una organización jurídico-política y que tiene reconocimiento internacional. Así basándonos en esto, el Estado incluye en su interior a una nación, a un país y a la patria. Por eso era importante definir el concepto de Estado. Antes de continuar les pido que se suscriban al canal, comenten, den like a este video y lo compartan con más personas para ayudar a este canal a crecer. Ustedes dan vida a Comunicreando. Si nos fuéramos a una explicación muy pero muy simplista de las definiciones anteriores, podríamos decir que un país es un territorio comprendido por personas que se han organizado de alguna forma. Tiene una distinción geográfica. Así como aparece en los mapas, la rayita que indica la frontera, bueno, eso que está dentro son los países. El término patria, si se dan cuenta, tiene que ver con un vínculo más emocional. La patria es algo que se lleva más en el corazón que en el cerebro. Es donde se nace. Y en muchas regiones del mundo la patria es sinónimo de orgullo. Es un sentimiento de pertenencia. No olvidemos que en su raíz etimológica la palabra patria lleva como esencia al padre. Es un padre simbólico. Y por eso hay quienes actualmente han propuesto también el uso de la palabra matria en clara alusión a la madre. Patria entonces tiene que ver con los padres. Por eso es tan emocional. Hay especialistas que dicen que el concepto de patria representa a los abuelos, a los padres, a la tierra donde se nació, al aire que respiramos, las montañas que podemos contemplar. Es la porción de tierra que amamos y que nos representa. Símbolos como los héroes patrios, la bandera, el himno nacional, conforman también el concepto de patria. Si se dan cuenta comunicreativos, la idea de patria es como ya se los dije, profundamente emocional y hasta poética ¿no les parece? Por otra parte una nación habla casi de lo mismo pero en este caso ya hablamos de una organización política común entre sus habitantes, un sistema de gobierno, una cultura y a veces incluso hasta una religión. Es interesante porque la palabra nación en su raíz etimológica nos habla también de nacimiento, del lugar donde se nace. Por lo tanto hablamos también de este factor emocional y de organización de los individuos en un territorio o fuera de él. En la nación la comunidad adquiere plena conciencia social, es decir, que los individuos conocemos y obedecemos las reglas de la comunidad entera. Es por ello que muchos mexicanos, por ejemplo, que radican en el extranjero y que lo llevan haciendo durante muchos años, siguen considerando a México su patria, su nación. Podrían estar en Francia, en Israel o en Canadá. Normalmente dirán, mi patria es México porque ahí nací y es a donde pertenezco. Es por ello que el asunto se complica cuando hablamos de nacionalismo porque hasta puede convertirse en un asunto de riesgo o de discriminación. Porque hay casos en que las personas no solo aman a su nación, sino que la consideran la mejor de todo el mundo. O mejor que otras naciones. El racismo, el sectarismo, la discriminación son conceptos y acciones que pueden tener como raíz profunda un nacionalismo radical. No acepto al otro al que es diferente de mí porque yo me considero mejor y, peor aún, superior a él. Qué grave, ¿no? Fíjense lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española sobre el concepto de nacionalismo. Ideología que sitúa a la nación propia como el eje de la acción política o económica, ya sea para favorecerla aún en perjuicio de las naciones vecinas o con el fin de conseguir su secesión respecto al estado en el que está integrada. Es decir, que hasta se quiera independizar de la organización gubernamental y social. Un nacionalismo radical podría decir, primero yo y por encima de todo, yo. Por lo tanto, retomando, país es como nuestra casa. Son las líneas que dan contorno a nuestro mapa. Es donde vivimos geográficamente, físicamente. La patria nos vincula emocionalmente con nuestras raíces, donde nacimos, de donde venimos, nuestros orígenes. Y nación es este lugar al que pertenecemos y cuyas reglas observamos y obedecemos, porque ya hay una organización político, social, económica y cultural. El conjunto de todos estos elementos, con un sistema de gobierno incluido, conforman lo que conocemos como el estado. Espero con esto haber ayudado un poco a distinguir y entender estos conceptos. ¿Qué opinan ustedes comunicreativos? Déjenme sus comentarios. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.